¿Qué vas a hacer? ¿Manejar caras? Con cuidado. ¿Ya sabes manejar? Si Quiero ver Si quieren manejar ella Adiós Jordi Despacio Mariela Perdón Tengo que ver La venta Tengo que ver Esto no es No se puede ver No se puede ver No se puede ver Si usted lo cobró Llamas En el En el En el En el